hola de nuevo amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en splash bite hoy venimos con una prueba de rendimiento más al realme 7 pro este excelente equipo de gama media que lo estamos poniendo a prueba para los próximos días te vale lo que es el review completo en esta ocasión vamos a jugar call of duty que yo sé que es un videojuego que muchos de ustedes juegan así que sin nada más que decir vamos con la intro y comencemos les saluda su amigo roger asensio y sean bienvenidos a un vídeo más aquí en splash bite y antes de iniciar amigos quiero recordarles que ese smartphone lo estamos revisando gracias a los amigos de ultimate phone ellos son una tienda aquí en el salvador que venden multitud de marcas y además venden también lo que son accesorios les dejaré todas sus redes sociales aquí abajo en la descripción para que le vayan a dar un vistazo y entonces pues habiendo dicho eso lo primero que quiero mostrarles es la ficha técnica de este equipo o sea el hardware que va a ser capaz de mover este videojuego además como otro aspecto importante mencionar es que quiero mostrarles que antes que iniciamos a jugar tenemos el 71% de carga este dato nuevamente es muy importante porque al final vamos a ver cuánta batería hemos gastado en el lapso de tiempo que hemos estado jugando como siguiente punto a resaltar también quiero mencionarles que este videojuego lo vamos a lanzar desde el game space este game space es una clase de game launcher así que les recomiendo que siempre lancen aquí ya que van a obtener una mejor experiencia en cuanto a jugabilidad y bien hoy vamos a lo que verdaderamente importa y antes de iniciar la partida pues quiero enseñarles la calidad gráfica con lo que vamos a jugar y como se pueden dar cuenta amigos en este real mi 7 pro pues nos permite llegar hasta la calidad de gráficos de muy alta y además también tenemos lo que es la opción de cuadros por segundo elegirlo en máximo sin embargo si elegimos la calidad de cuadros de máximo pues nos baja la resolución en la calidad gráfica de alta así que con esta configuración es que vamos a iniciar además también las opciones de abajo pues también se las vamos a activar todas una vez estamos ya que en la partida pues hay varias cosas que quiero contarles lo primero es la buena experiencia en cuanto a audio que nos ofrece este real mi 7 pro y es que sin duda jugar con un teléfono que tenga doble altavoz en estéreo pues es toda una experiencia bastante genial que sólo se vive en la gama alta y sin duda pues es todo un plus contarlo en un teléfono de gama media que ande por este precio una vez dicho eso pues quiero pasar a contarles mi experiencia de usuario y en cuanto a jugabilidad como ustedes pueden darse cuenta pues la experiencia con este real mi 7 pro jugando call of duty pues es bastante buena ya que la experiencia es bastante fluida y no hay trabones además como ustedes se están dando cuenta a continuación pues la calidad gráfica es bastante buena y siempre en cuanto a la calidad gráfica a lo que siempre me gusta destacar en cada teléfono que probamos son esos pequeños detalles como por ejemplo el reflejo del sol como podemos ver tenemos un muy buen detalle en cuanto a gráficas en este videojuego y sin duda es de destacarlo en este real mi 7 pro la fluidez en este equipo a la hora de jugar una partida pues está 100% garantizada y de hecho les digo que tener una partida en este equipo pues es toda una experiencia además otro punto muy importante a resaltar amigos es el tema de calentamiento pues aquí en este videojuego de call of duty mobile pues les puedo decir que el teléfono no se ha calentado como pasó con puck por ejemplo en este videojuego pues vemos que las temperaturas se han mantenido pues bastante estables y eso también es un punto muy importante destacar otro aspecto muy importante a resaltar en esas pruebas de rendimiento pues es el desgaste de la batería hemos jugado aproximadamente de 25 a 30 minutos en este real mi 7 pro como pueden ver hemos gastado aproximadamente un 8 por ciento de batería durante el lapso de tiempo que hemos estado jugando te recuerdo mi amigo que en estos próximos días pues se viene lo que el review completo de este real mi 7 pro así que no olvides suscribirte y darle like a este vídeo aquí te dejo dos vídeos más sobre el real mi 7 pro para que vayas a ver qué tal es su desempeño en más videojuegos les saluda su amigo roger ascencio y nos vemos en el próximo vídeo aquí en splash bite